Hola, soy Ricardo de Centro Óptico Las Artes, una óptica especializada en graduar máscaras de buceo. Hoy te voy a explicar las diferencias entre que la máscara de buceo tenga la silicona oscura, negra o transparente, o cristal como llama Cresci. Ay, es que ellos siempre diferentes. Los puristas del buceo siempre vais a elegir el color negro porque es como que es lo más guay, ¿vale? Bien, me parece bien. Pero que sepas que si nadas en aguas oscuras o turbias, te estás restando luminosidad. En cambio, si eliges la silicona transparente, lo que vas a conseguir es que entre más cantidad de luz y puedas ver mejor. Entonces, ¿cuál es mejor, silicona oscura o silicona transparente? Pues es que son igual de buenas. Lo que pasa es que en sitios con arena blanca, por ejemplo, Caribe y todos estos sitios, o Maldivas, si hay mucha luz, con esta, vas a evitar los reflejos innecesarios. En cambio, si vas a bucear en sitios donde la visibilidad no es tan buena, pues te interesa tener cuanto más cantidad de luz, mejor. Ay, es que así la transparente ve un pez por el lado, hombre, pues no, no. Recuerda que Cresci ha sacado este nuevo material de silicona transparente que llama cristal o cristal, que dice que es que no amarillea. Eso dice que no amarillea, o bueno, que amarillea un poco menos. A la hora de graduar, nos da lo mismo, que sea silicona oscura, que sea transparente. Vamos a podértelas graduar, tanto para ver bien de lejos, como para ver bien de cerca, como para las dos distancias si lo necesitas. ¿Que has oído bien? Que podemos graduarlas para lejos y para cerca. Si quieres ver un montón de ejemplos de máscaras de buceo graduadas que hacemos para nuestros clientes, puedes buscar en nuestro Instagram, que te lo dejo abajo en la descripción, donde vas a poder ver un montón de fotos y casos. Ah, muy importante, graduamos también las máscaras monolente, las que tienen solamente una lente. ¿No te lo crees? Pues mira que este vídeo, hombre, que lo hace Ana, que le sale súper bien. Y donde ella te va a explicar todas las ventajas que tiene. Graduar una máscara de buceo monolente, una Hollis muy bonita, quedó estupenda.